¡Para afuera, para afuera! ¡Para afuera, para afuera! ¡Para afuera! ¡Otra! 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 ¡Muévanse, muevanse! ¡Lo que el público pida! ¡Otra chingues! ¡Bien! ¡Eso! 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 ¡Arriba, estrella! ¡A huevo! ¡Que un poste! ¡Por qué le pegaron! ¡Por pendejo! ¡Cumpe, eso se revive! ¡Descalcifíquelo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo sabía eso! ¡La pie, ya lo sabía! ¡A ver, qué es lo que te presteja. ¡Subete al esquina a ver! ¿Qué es lo que te presteja vuelto a vos? ¡Magnético! 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 mucha ropa me lastimaste un hemorroide 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 me lastimaste un hemorroide